Esto está una total delicia, señores. Feliz mañana para todos ustedes. Estoy probando acá esta delicia de postre que Camila Brando nos enseñó a preparar hoy. Camila, ¿qué tiene esto que está delicioso? Hola, Juan. Bueno, ese postre es un postre súper tradicional mío, es de los que más gusta. Es un cheesecake de frutos rojos y un crumble de almendras. ¿Qué tal? Yo estoy pensando en no hacer programa hoy y mejor quedarme comiendo el postre toda la mañana. Mejor, así nos ahorramos la receta y solo te la... Total, no, mentiras. No vamos a ser envidiosos con nuestros televidentes. Estos señores, está una delicia total. Un cheesecake de frutos rojos, precisamente, con... Sí, con un crumble de almendras. Crumble de almendras. Esa es la receta que tenemos para enseñarles hoy. Queríamos iniciar, pues, precisamente probándolo. Nosotros no somos egoístas en En Tu Cocina, por eso te invito a que pasemos a nuestra cocina y le enseñemos a los televidentes a preparar esta delicia de postre. Pero antes... El último, el último bocadito. Vamos a cocinar. Camila, qué placer tenerte acá. Camila Brando, chef, especialista en pastelería, docente también. ¿Cuchilla como docente? No. Pues tengo fama. ¿Sí? Pero bueno, ya... Tienes fama más bien de formar buenos gastrónomos. Exactamente. O buenos chefs, ¿cuál es el término que se utiliza? Chefs, cocineros, porque realmente chefs, ¿qué es? Después de muchos años, ya uno se convierte en chef por la experiencia que tiene. Ok, perfecto. Pues ahora sí, nuevamente, feliz mañana para todos ustedes. Qué placer que nos estén acompañando en En Tu Cocina. Ustedes saben acá que nos enamoramos de la gastronomía nacional, internacional y todo lo que implica precisamente esos sabores. Sabores de dulce, sabores de sal, una delicia total que compartimos con cada uno de ustedes. Yo voy a dejar por acá, Camila, mi reloj para estar a tono, como debemos quedar para preparar. Y mientras tanto, tú por favor le cuenta a nuestros televidentes qué ingredientes necesitan ellos a la hora de preparar esta delicia de cheesecake. Claro que sí. Bueno, hola a todos, mi nombre es Camila Brando. Hoy vamos a preparar un postre supremamente rico, súper fácil, como nos gusta, y en casa, utilizando todos los ingredientes que tenemos al alcance en nuestra cocina. Dijiste las palabras claves y eso es precisamente lo que queremos y los que nos gustan, que sean recetas prácticas, rápidas, con lo que tenemos en la nevera. ¿Quién no tiene limones? ¿Quién no utiliza de pronto queso crema en un desayuno, en unas tostadas? O sea, eso es lo que queremos, facilitarles a ustedes la vida. Ahí están viendo ya los ingredientes y más adelante se los vamos a mostrar en pantalla para que tomen nota. Entonces, ¿qué tenemos allí? Yo identifico los limones, la mantequilla y el azúcar, el resto no sé. Bueno, entonces, vamos a comenzar con... El crumble de almendras, ¿sí? Crumble de almendras, sí. Vamos a comenzar con el crumble de almendras. Entonces, vamos a tener, aquí tengo... 300 gramos de harina de trigo, 200 gramos de mantequilla y 100 gramos de azúcar pulverizada. Esos son los ingredientes del crumble de almendras. Por acá, tenemos azúcar pulverizada, harina y aquí hice una modificación chiquita. Porque a mí me gusta modificar siempre las recetas un poquito, pues para que sepamos también qué hacer si tengo un ingrediente extra en mi cocina. O si de pronto no tengo almendras y no tengo maní, también puedo utilizarlo. Exactamente. Esos son entonces los ingredientes para el crumble. Ahí están. Ahora tenemos los del mousse de queso frío. Sí. 180 mililitros de leche condensada. O azúcar blanca o algún endulzante que tengas en casa. O sea, miel de ágave, miel, no hay ningún problema. 400 gramos de queso crema. Sí. 200 mililitros de crema de leche. Sí. 10 mililitros de gelatina. 50 mililitros de agua. Eso para el mousse de queso frío. Tranquila, señora. Porque más adelante le vamos a mostrar los ingredientes. Ya les compartimos los del crumble y ahora los del mousse de queso frío. Sí. Aquí tenemos nuestros ingredientes que no necesitan refrigeración. Ahorita vamos a sacarlos el queso crema de la nevera cuando vayamos a preparar. Ok. Porque vamos a preparar una salsa de frutos rojos precisamente. Y para eso necesitamos una taza de mora, media de azúcar, esencia de vainilla y por ahí tengo unas fresas, van a ser para decorar. Fresas para decoración y algo que siempre me han dicho y de hecho mi casaca lo tiene, son unas hojitas verdes. Entonces la firma mía siempre son las hojas verdes o algo natural que tenga el postre. Algo que le dé como vida. Qué chévere, Cami. ¿Cuál es entonces el primer paso? ¿Vamos a iniciar con el crumble? Vamos a iniciar con el crumble de almendras. Ok. Nosotros ya colocamos el horno a precalentar, lo colocamos a máxima temperatura y la recomendación que siempre les hacemos a ustedes. En este caso podemos colocarle donde dé el calor. Entonces colocamos en la parte superior y en la parte inferior para que se cocinen mejor. Claro que sí. Entonces vamos a iniciar. Necesito una espátula de caucho y una cucharita. Juan nos va a ayudar hoy. Una grande, una pequeña. Listo, con esta pequeña está bien. Y me decías que una cucharita también, ¿sí? Sí, por favor. Vamos a poner la mantequilla. Vamos a poner azúcar pulverizada. Que no nos quede muy dulce. Bien. Recuerden que dependiendo de lo que tengamos, del ingrediente para endulzar, pues lo vamos a utilizar. Y vamos a agregar harina. ¿Qué accesorio de la batidora vamos a utilizar? Vamos a utilizar la pala de la pala, o el escudo también. Vamos a poner dos cucharaditas de almendras. Ojo, estas almendras son almendras molidas. Ya vendemos, o pues ya en el mercado se consiguen almendras molidas o harina de almendras. Bien. También podemos conseguir o podemos hacer un triturar maní, o frutos secos, o lo que más nos guste, o el ingrediente que tengamos en casa. ¿Por qué no? Este crumble lo podemos variar y podemos utilizar otro tipo de ingredientes. Bien. Ok. Arándanos o hasta duraznos secos. Ok. Que a veces le dicen las orejitas. Ok, qué chévere. Entonces si no se han visto. O albaricoques. Ok. Entonces, aquí tenemos para orte. Mantequilla. Las almendras. Harina de almendras. La harina de almendras. Y harina de trigo. Harina de trigo y... La azúcar pulverizada. ¿Ves? Sí, sí, sí. Se los aprendió. Sí, se los aprendió. Ahora vamos a la batidora. Ajá. Vamos a poner por acá. Eso. Eso. Listo. Y vamos a iniciar. Vamos a mezclar. Esto es una mezcla rápida. Como vamos a ver cuando ya está una masa lisa y sedosa. Con estas máquinas pues es mucho más rápido realizar la mezcla. Pero igual si la nuestra televidente no tiene la batidora, sino de pronto Cami tiene, ya te muestro. Este batidor también podría... También se puede. Por lo general, ¿cómo lo hacen? Si es de forma manual. En un bowl pones mantequilla y azúcar y mezclas. Ok. Y luego sí le agregas harina, huevo o algún líquido que tengas y lo mezclas. Ok. Yo recuerdo en mi niñez, mi mamá hacía tortas. Nosotros en Bucaramanga la llamábamos ponqué. Sí. Que es el ponqué blanco con uvas, con coco, con fruta cristalizada. Y mi hermano y yo era con la mano que batíamos. O sea, eso era la mantequilla y los huevos. Y al final todos peleábamos por la vasija porque eso es una delicia comerse todo ese fruto. Bueno, yo viví toda mi vida con mi abuela. Nosotros veníamos, pues mi familia venía de Italia y mi abuela hacía muchos amas hijos. Y realmente el gusto salió de ahí. Ok. Porque ella hacía lo que tú dices, tortas a mano y cremaba y mezclaba. Y era algo súper chévere. Y ahí fue que yo dije, no, pues esto es como lo mío. Ok. Desde pequeña entonces nació el gusto por la cocina y en el caso de la pastelería. Sí, entonces... En español o más bien en cocina, digamos, típica de nosotros o cocina tradicional, ¿un crumble qué viene siendo? ¿Un crumble qué es? Yo lo llamo para los dummies o para la gente que está en casa. Sí, sí. Un crumble es galleta, una masa de galleta molida y pasada por un procesador de alimentos. Ok. La micropulverizas. Ok. O si no, haces la galleta, haces la masa, la horneas y con la manito la desboronas, por decirlo así, y te quedan como terrones. Sí, ok, ok. Eso es un crumble. Ok, perfecto para nuestra sile de videntes. Allí, ¿qué nos están viendo? Entonces, hoy un delicioso cheesecake de frutos rojos con crumble de almendras. Igual, si no les gustan las almendras, ya no lo había dicho Camila, pueden cambiarlo por maní, por algún otro fruto seco o por lo que ellos prefieren hacerlo. Sí. Entonces, miren acá, aquí ya tenemos la mezcla. Es una mezcla que se ve todavía. ¿Podemos apagar? Sí, claro. Para poderla, eso, bajar y que vean nuestros televidentes cuál es la textura como tal. Eso. Aquí está. ¿Quieren? ¿Con quién estamos? Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí todavía está un poquito arenosa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo siempre les digo a mis alumnos o a las personas que toman clases conmigo es, si ven que está arenosa, un poquito de leche o un poquito de crema de leche y ella le ayuda a dar un poquito más de consistencia. ¿Te traigo una cuchara? Por favor. Para agregarle. Aquí prendemos la batidora y lo que hacemos es agregar un poquito de líquido. ¿Algún molde o algo para llevarla al horno? No, solo papel parafinado o en una lata. Ok, perfecto. Te tengo las dos. Ahí está. Tengo por acá el papel parafinado. Vean, ya les voy a mostrar cómo cambió. Juan, ¿cambió o no cambió? Sí, claro, total. Perfecto. Está más consistente, no están tan separadas las partículas, las moléculas, sino está más masa, como dirían nuestras abuelas. Vean, vean cómo se ve acá. Entonces, aquí. Bueno, y miren ustedes el papel parafinado, que lo que hace es como que no se peguen mucho las cosas y esto lo consiguen súper fácil en cualquier supermercado. ¿Con este es suficiente? Con este está perfecto. Vamos a coger nuestro crumble. Tenemos aquí. Igual, tengo también unas latas acá por si quieres adicionar y colocar. Entonces, espera. Acá tenemos de todo. Sí me doy cuenta. Está súper bien esta cocina. Entonces, hay dos. Pequeña, mediana y dos grandes. No sé cuál. Esta. Esta. Esta grande. Ah, mentiras. Qué pena. Esta. Esta. Que los bordes son más bajitos. Bien. Listo. Entonces, vamos a coger nuestro crumble y lo que te decía. A desboronar, hacer esta forma. Esto es súper chévere para que lo hagan con los niños. Por ejemplo, las mamitas preparan allí la masa como tal y luego ponen a los niños allí el tema de motricidad, que colaboren, que compartan también en familia. Exactamente. Entonces, mientras tú haces eso, mientras yo retiro esto de acá, quisiera compartirle nuevamente a nuestros televidentes los ingredientes allí en pantalla. Para aquellas personas que quizás llegaron tarde, que venían corriendo ahí para ver en tu cocina, pues ya les tenemos acá los ingredientes en cuestión de segundos. Vamos a iniciar con un o con los ingredientes del crumble de almendras y son 300 gramos de harina de trigo, 200 gramos de mantequilla y 100 gramos de azúcar pulverizada. Allí están también los ingredientes del mousse de queso frío, que lo vamos a preparar más adelante. Si quieres, Camila, tú me ayudas diciéndole los ingredientes a los televidentes. Claro que sí. El mousse de queso frío son 180 mililitros de leche condensada o, si tenemos algún endulzante, podemos utilizar azúcar. En este caso vamos a poner 180 gramos, porque es un montón. Entonces vamos a poner menos, por ahí 100 gramos. O dependiendo del dulce que nos guste. Vamos a utilizar 400 gramos de queso crema, vamos a utilizar 200 mililitros de crema de leche, gelatina 10 gramos o mililitros en este caso, ahorita les voy a explicar cómo la vamos a utilizar y 50 mililitros de agua. Ok, perfecto. Y la salsa de frutos rojos, una taza de mora, media taza de azúcar y esencia de vainilla. Ese es, ¿cómo es que es la medida? ¿CN? Cantidad de CN. Es que estamos hablando, Camilillo. Ven, Camilillo, gastronomía, que es C slash N y son cantidad necesaria. Cantidad necesaria. Es decir, lo que ustedes vayan sintiendo que le deben agregar, así es. Exacto. Esto ya está listo, ya tenemos nuestro crumble de almendras. Esto se va al horno, ¿sí? Al horno. Vamos a hornearlo a 180 grados centígrados, más o menos por 12, 15 minutos. O hasta que nosotros veamos que ya está doradito. Ok. Esto es una galleta realmente. ¿Qué tal? Una delicia total. Entonces, mientras nosotros lo colocamos acá en el horno, nos vamos a ir, Camila, abajo, arriba. ¿En cuál de las dos bandejas te parece? En la mitad. O sea, en esta. Sí. Listo, perfecto. Ahí está nuestro crumble. Recuerden, ustedes, por favor, no se pierdan en tu cocina porque ya viene este delicioso cheesecake de frutos rojos para todos ustedes con crumble de almendras. Entonces, por favor, no se despeguen. Vamos a nuestra pausa y ya volvemos con más de En tu cocina. Pero antes de irnos a nuestra primera pausa, recuerden que estamos ahí en redes sociales para compartirles fotografías, recetas, los platos, para escuchar también sus opiniones y comentarios acerca de nuestro programa. ¿Cómo nos encuentran? En Facebook, Canal Teleamiga Internacional. Así de fácil es. Le dan seguir, seguirnos, obviamente, a nuestro fanpage y listo. Ahí encuentran álbum de cada uno de los programas. Instagram. ¿Ustedes de pronto son más amantes de Instagram o de Twitter? Pues allí también estamos para compartir con ustedes. Arroba, Canal Teleamiga. Así de fácil es. Buscarnos, le dan clic en seguirnos y se conectan con nosotros. Y para finalizar, recuerden que pueden ver nuestra señal en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de www.teleamiga.tv. Y acá en la parte central izquierda dice ver señal en vivo. ¿Quieres repetir este programa porque se perdió la parte final, señora? Porque su esposo se la llevó corriendo para la cita del médico para cobrar la pensión. Pero usted váyase tranquila porque sabe que en nuestro canal de YouTube encuentra este y todos los programas. Ingresan, mira, ahí están viendo. En el canal de YouTube, Teleamiga en la parte superior. Ingresan a nuestro canal, luego el tercer menú, lista de reproducción, buscan en tu cocina y ahí encuentran por nombre de la receta y del invitado cada uno de los programas que hemos emitido. Nos vemos ahorita acá en tu cocina, no se despeguen. Bueno, nosotros continuamos acá, Camila está revisando a ver qué necesitamos, bowl, algo. Eso aquí es en la casa. Dime cuando tú invitas a cocinar a los amigos o a alguien, uno resulta buscando, hey, ¿dónde es que está esto? ¿Dónde es que? Eso es lo que nos gusta en tu cocina. Mis amigos no tienen para vivir a la casa. Me dicen, Camila, tú llegas y sacas todo lo que encuentras. Yo a veces ni sabía que tenía eso. Le desordenas todo. Pero bueno, bien para que sepan qué tiene cada uno. A mí entonces. ¿Qué vamos a preparar ahorita? Bueno, entonces ya hicimos nuestro crumble de almendras, lo tenemos acá horneando y ahora vamos a montar el mousse de queso frío. Ok. O cheesecake. ¿Qué necesitamos para eso? Entonces vamos a utilizar, necesito un ramiquí chiquito, una vasija pequeñita. Ok. Espérame a ver, ¿está nos serviría? ¿Más pequeña? Más pequeñita. Entonces si quieres. Yo sé que las branquitas que están ahí. ¿De estas? Sí, esas están perfectas. ¿No es muy pequeña? No. Ah, bueno, perfecto. Te voy a explicar para qué es esto. Ok. Vamos a utilizar gelatina. Ok. Que la tenemos por acá. Sí. Esa gelatina es sin sabor, ¿cierto? Sin sabor. Ok. Sí. Siempre que hagamos un cheesecake o algo sin sabor, entonces. ¿Cuál es el objetivo de agregarle gelatina? Gelatina, uno, que nos dé consistencia. Que lo cuaje, como dirían las abuelas. Que lo cuaje, pero lo ideal de la gelatina es que nos dé textura. No que gelifique un montón, que nos corta. No sé si les ha pasado que a veces cortan una torta y se queda quieta la... Sí, sí, sí. Eso es exceso. Ok. O sea, ahí tenemos un montón. Lo ideal es tener un porcentaje mucho más bajito, ya algo más técnico. Pero lo ideal es que eso nos aporte consistencia al postre. Ok, vale. ¿Listo? Entonces, gelatina sin sabor. Gelatina sin sabor. Necesitamos agua. Agua fría. Agua fría. Caliente. Fría, fría, está bien. Ok. ¿En un vaso podría ser? En un vaso sí, está bien. Ok. Acá tenemos nuestra agua de filtro, que no, hay peligro de usar. Ahí está bien. Listo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. ¿Y una cucharita? Ah, no, sin cucharita está bien. Ah, bueno. Entonces, miren, aquí vamos a agregar agua. ¿Bien? Sí. Ya uno le tiene la medida. Por lo general, para las personas que tienen grameras o pesas o balanzas en la casa, por lo general yo utilizo un gramo de gelatina, cinco mililitros de agua. Ok, esa es como la conversión. Esa es como la conversión. ¿Para qué? Para hidratar la gelatina y que nos vaya a actuar en el coste. Entonces, un gramo de gelatina, cinco mililitros de agua. Cinco mililitros de agua. Ok, unos cinco. Entonces, casi siempre uno tiene la gelatina y le agregamos el agua. ¿Sí o no? Eso no. Pues, no está bien. Ok. ¿Por qué? Porque me generan grumitos. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que lo vamos a bajar, Camila, ¿sí? Porque en la parte de abajo está... Sí, ya está dorado. Entonces, miren, acá tenemos agua. Vamos a coger nuestra gelatina y en forma de lluvia vamos a agregarla. Por acá. Y ella se va a ir hidratando lentamente. No sé si la alcanzan a ver acá. Ahí la dejo. Y ella se va a comenzar a hidratar. ¡Wow! Yo creo que ya le falta poquito. La saqué para que tú... Un poquito más. Entonces, esta vez pongámosla arriba. Ok. Miren ustedes. Para que dure un poquito más. Ahí va. Listo. Están doradas, pero le falta un poquito más. En la parte de arriba. Sí, en la parte de arriba que vaya a dorar. Ahora, aquí vean, ya comenzó a hidratarse. Juan, necesitamos un bowl. Ok. Un bowl y un batidor de globo. Ok. Como este que tengo acá. Ya lo cogí. Este lo teníamos ahí precisamente. Estás en tu casa. Yo voy cogiendo lo que voy. Estás en tu cocina. Estoy en mi cocina, exacto. Por eso se llama así. En tu cocina, en tu cocina estoy más bien. Claro que sí. Vamos a sacar el queso crema. Ok. Entonces, como aquí vamos a montar el mousse de queso. Mientras tú estás ahí, yo voy por algo de paso. Ah, ya sé. Entonces, vamos a tener nuestro mousse de queso. Vamos a montar queso crema. ¿Cuánto era de queso crema? Por andar comiendo, no se dio cuenta cuánto era. Eran 400. 400 gramos de queso crema. Entonces, tenemos queso crema. Lo vamos a dejar acá. Vamos a agregar azúcar. Recuerden que, si no tenemos azúcar, podemos utilizar miel, que inclusive queda súper rico, o leche condensada, que nos va a cremar mucho más rápido. Vamos a... Juan, no creo que nos vaya a ayudar en este punto. No, sí, sí, ya. Espera, una cucharadita. Porque está comiendo un montón. El post... Mira, ya se acabó. Ya, ya, ya. Como que le gustó. Creo que quedó como rico. Y ahorita me voy a comer otro, el que vamos a preparar. No, bueno. Dios mío. Para el gimnasio ahorita. Ahora, vamos a coger con el batidor de globo. Vamos a mezclar. Eso me lo puedo llevar. Ya te lo puedes llevar. Ok. Y esto también. Aquí. Vamos a correr por acá. Y listo. Entonces, Juan, vas a comenzar a mezclar. Ok. Siempre que vayamos a hacer un cheesecake o un mousse, vamos a mezclar primero los ingredientes, como el queso crema y el endulzante que tengamos. Sin untárselo en las manos. Yo ahora voy a ser la ayudante, para que no se vaya a chupar los dedos, para que trabaje cómodo. Gracias. Muy amable. Ahora, eso. Vamos a mezclar hasta homogenizar. Bien, que no nos quede ningún granito o ningún cristal de azúcar. Eso me recuerda a mi niñez, Cami. ¿Por qué? Por lo que te digo, porque hacíamos tortas con mi mamá. Ella es de Pamplona, norte de Santander. Sí. Y allá había un ponqué blanco muy conocido. Y era así. Primero era el azúcar con la mantequilla, cuando ya estuviera totalmente compacto o integrado. Empezaba con la harina, con los huevos. Entonces, cheesecake que se respete, llevo... Limón. Gotitas de limón. Yo le pongo poquito, no mucho, sino se nos corta. Bien. Esta mezcla tiene que estar súper dulce, para que no vayamos a tener problema de que se nos vaya a cortar. Ok. Ahí ya está bien. Vean, si quieren ver, por aquí, si nos pueden mostrar. Vean cómo se ve. Se ve lisa. Vean qué buena mano la que tengo yo. Ahora, dos minutos después, se cortó. No. No, mentira, hermano. Ahí vamos bien. Ahí ya paramos. Ok. Ya, Juan, ya. Ya, Juan, no más. Ve, mira cómo quedó la gelatina. Ah, ve, la gelatina cómo quedó. Ok. Ve que no se ve en grumos. Ya cambió de color, está hidratada. Ahora necesitamos eso. Eso que está ahí es activo. Ya activé la gelatina. Ok. La hidraté, la hidraté. Hidratar la que es, agregar agua. Para que ella coja esta. Así hacen las gomas. Las gomitas, pero utilizamos otro tipo de, ¿cómo se llama? ¿Ingredientes? Sí, de gelificantes. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a coger la crema de leche. Sí. Que no sé dónde está, me imagino que está en tu nevera. En tu nevera también. No, estaba allá adelante. ¿No está? Mírala, está en la crema de leche. Ah, mire, se nos perdió la crema de leche. Acá tengo es, la mora, la fresa y las hojitas, las ramitas verdes que son tu sello personal. Sí, mi firma. Aunque ya la estoy modificando, ahora son flores un poquito más vivas. Yo creería que nuestra galleta ya está. Uy, sí. Sí. Perfecta, perfecta. ¿La sacamos o le apagamos para que con el calor...? No, la sacamos y la dejamos enfriar un poco para que no se lo vaya. Ok, comérmela. Ah, no, para los televidentes. Eso está. Eso le va a sentar mal y se las come calientes. Ahí está. Entonces, ojo, que queden doraditas, que no se los vayan a pasar de cocción o si no se los vuelven. Carbono. Vamos a dejarla por acá. Entonces, vamos a dejarla enfriar. Ahorita, si ustedes las llegan a tocar, la crema, las galletas se van a sentir blanditas. Bien, recuerda que una galleta siempre en su borde debe estar café y en el centro debe estar blanquito. Como acá, quedemos en los bordes. Ok, bien. Entonces, volviendo aquí, recapitulando. Ok, mantequilla. Este señor está pesándose en el poste que se acaba de comer. Tenemos queso crema y algún endulzante. Ah, a ver, tú dijiste que eras la asistente, entonces te estaba yo haciendo la evaluación a ti. Ah, bueno. Ahora, vamos a tener crema de leche. Sí. ¿Para qué? Para que nos dé esa consistencia de cremoso. ¿Qué es eso? Entonces, la crema de leche siempre tiene que estar fría o si no, no nos va a montar. O sea, no va a crecer. Esto ya estaba en refrigeración. Vamos a agregar. Y mezclos, ¿sí? Y mezclas. Vean cómo va cambiando. Ojo, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque si batimos en exceso, se corta la crema. ¿Bien? Ok. Si nosotros batimos la crema de leche en exceso, se corta. Si batimos hacia lados diferentes, eso sí no tiene nada que ver. Quiero que sepan, a mí en mi caso me decían, Cami, ojos claritos no pueden hacer merengue. Ajá. Y llevo ocho años trabajando en pastelería. Y vean. Y haces los mejores merengues de Bogotá. Sí. Pues de Bogotá, puede que sí. De cedritos, entonces. De cedritos. Entonces, ahí está. Vean cómo está esa crema. Uy, eso está súper lindo. Esa es la textura que deberíamos tener siempre en el chiste. ¿Ves? Te tocó contratar. No, pero nadie ha dicho que tiene mala mano. Tiene buena mano. Y ahora nos falta un ingrediente. ¿Cuál es este? Esa es de acuerdo a la necesidad. De acuerdo a la necesidad, esencia de vainilla. Esencia de vainilla. Existen diferentes tipos de esencia de vainilla. Oh, ok. Hay una que es la negra, que es la, realmente la negra es la que se debe consumir, porque la esencia de vainilla viene de una vaina de vainilla, con unos pistilitos, y es negra. Ok. ¿Ven? Y está la esencia de vainilla blanca, que son los, es la esencia de vainilla industrial, que podríamos llamar, que también lo utilizamos. Aunque esta... Esta es la pura, podríamos decirlo. Sí, puede ser. Huelga. Uy, huele delicioso. Esa es la cara cuando se va a tomar. No, se lo puede tomar, señor. Otra vez se toma otra cosa. Entonces, esencia de vainilla, muy poquita. Eso sí es como media cucharadita. No podemos agregar más, o si no, nos va a quedar un sabor amargo en la preparación. ¿Está bien? Ok. Entonces, ya no batimos más. Ok. O si no, se nos va a cortar la mezcla. Y quedó perfecta esa mezcla. En este punto, yo no le pondría gelatina. Ok. Pero, por cuestiones de tiempo, le podemos agregar. Ok. Entonces, siempre que vayamos a hacer un cheesecake, y lo podemos hacer de un día para otro, es mucho mejor, porque lo montamos, lo metemos al refrigerador, y el día siguiente va a saber mucho más rico. Realmente, ese es como el secreto. Ok. Póstoles que saben más rico el día siguiente, que el mismo día. Eso sí es muy cierto. Entonces, en este, vamos a dejarlo así, pero le vamos, para que ustedes vean cómo trabajamos con la gelatina, vamos a activarla, por medio de calor, en el microondas. Ok, perfecto. Entonces. ¿Esto lo podemos hacer en el microondas? Claro que sí. Que no se los vaya a regar. Ahorita, no mentiras. No, eso toca ponerle como dos segundos, eso no es nada. Ponle por ahí unos cinco. Bueno, voy a ponerle lo mínimo 30, y ahorita la apagamos. ¿Saben qué valiente arreglar el microondas? Bueno. Ah, no, vea. ¿Ves? Le coloqué cuatro segundos. Y todavía le falta. Ah. Muy bien. Yo conozco. Es de a poquitos, de a poquitos. Vamos a ir mezclando. Entonces, aquí tenemos ya, ahorita los ponemos a recoger en reguera, y vamos a hablar un poquito de la mermelada de frutos rojos que ya... No sé si así, o le colocamos otros segundos. Un poquito más. ¿Listo? Vamos a utilizar mora, vamos a utilizar azúcar, y vamos a utilizar un poquito de césped de vainilla. Entonces, Juan, ¿dónde tenemos las moras, las fresas? En la nevera, en tu nevera. Ah, ve. Vamos a... Creo que... Tiempo exacto. Sí, ya está. Perfecto. Miren acá. Muy bien. Entonces, ojo, cuando vayamos a agregar siempre la gelatina, tenemos que tener mucho cuidado, porque esta preparación está fría. Y la gelatina, cuando entra en contacto con frío, con algo frío, se comienza a gelificar. Ok, perfecto. Entonces, yo voy a ir agregando y tú vas a ir mezclando. Ok. Entonces... Ahí. Mezcla, mezcla. Siempre vamos a agregar en forma de hilo. Ahí ya está. Perfecto. Listo. Y ahí ya la dejamos quieta. Y la dejamos quieta. No la revolvemos más. Ok. Vamos a limpiar un poquito el borde del bowl. Sí. Con una espátula. A ver si... Acá abajo tenemos otra, acá. Ahí está. Acá está. Perfecto. Y mientras nosotros limpiamos eso, vamos a irnos a la siguiente pausa en En Tu Cocina, pero ya regresamos porque, mire, está tan rico que yo ya me comí más de la mitad. Y, por supuesto, vamos a mostrarles otra forma también diferente de emplatarlo para que ustedes vean las diferentes alternativas que hay. Entonces, háganme el favor, no se despeguen de En Tu Cocina porque nosotros ya regresamos con mucho más acá, por supuesto. Pero antes de irnos a la pausa, a mí me encanta recordarles a ustedes siempre absolutamente todo y cómo pueden estar en contacto con nosotros. Facilísimo. Facebook, canal Teleamiga Internacional. Así de sencillo es conectarse no solo con En Tu Cocina, sino con toda la programación que nosotros tenemos para ustedes. Y recuerden también nuestro canal en YouTube. Señora, ¿usted quiere compartirle este programa a alguna amiga que está en Estados Unidos, en Canadá, en España? Fácil, www.youtube.com. En la barra de búsqueda coloca Teleamiga, luego ingresa a nuestro canal, se va al tercer menú superior, lista de reproducción, busca en el listado de programas En Tu Cocina y ahí empieza a deleitarse, no solo con este, sino con todos. Copia el link, la dirección en la parte de arriba y la comparte por WhatsApp, por correo electrónico, por sus redes, donde quiera, porque en En Tu Cocina pensamos en todos. Ya volvemos. Quedó una delicia. Bueno, no, está bien. O sea, si es para decir que está bueno. Entonces, ya tenemos, para volver a recapitular un poquito, súper rápido. Nuestro crumble de almendras. Crumble de almendras, ya lo tenemos listo. Nuestro mousse de queso frío. Mousse de queso frío, vean que todavía está, todavía no está gelificado totalmente y ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, vamos a lavar moras, vamos a lavar fresas y vamos a montar una mermelada de frutos roncos. Ok, que esa es súper rápida. Entonces, tú me decías que necesitabas una olla. Sí, pequeñita. Es decir, esta está perfecta. Vamos a, esta es nuestra olla. Vamos a lavar nuestras moras. En la receta que les dimos teníamos solo moras, pero si queremos adicionar otra fresa o otro ingrediente de fruto rojo, podemos agregar fresas en este caso, inclusive también a grasa. Y la grasa es súper rico y nos ayuda a dar un color y un sabor diferente. Vamos a reservar unas fresas. Aquí Juan ya está lavando las moras y les está quitando la hojita. Vamos a coger una olla. ¿Ves cómo soy de? Está súper rápido. Ha comido. Está como buen ese ayudante para trabajar. Para contratarlo. Ahorita hablamos de salarios y ahí negociamos. Tenemos las moras, vamos a agregar azúcar, un poquito de azúcar granulada y vamos a agregar esencia de vainilla. Cantidad necesaria, poquita. Realmente es media cucharadita. Esas las puedo ir agregando ya ahí en nuestra olla, ¿cierto? Sí, de una vez. Regálame las que son ahí. Eso. Vamos a ir agregándolas. Vamos a, yo mientras tanto, aquí ya tenemos unas fresas súper bonitas. Están chiquitas porque realmente el montaje que vamos a hacer hoy es sorpresa. Ahorita las vamos a mostrar. Son, las necesito pequeñas. Entonces, vamos a cortarlas por la mitad y las vamos a cortar en cuartos. Las fresas. Así, que se vean chiquiticas. Acá. ¿Cómo vamos con las moras, ya? Vamos bien. Como vamos, vamos bien, decían por ahí. Y vamos a cortar unas para... Tú, tranquila. Eso está bien. Vamos a cortar por aquí unas fresas para nuestra mermelada. Vamos a mostrarle también mientras tanto a nuestros ingredientes vamos a recordarle los ingredientes que hemos utilizado hasta el momento y que ustedes van a necesitar si quieren elaborar esta deliciosa, rápida y práctica receta. Me consta que es deliciosa porque yo hoy inicié probando nuestro cheesecake de frutos rojos y crumble de almendras. ya tenemos las fresas. Las fresas. Las moras. Las moras. Ese cheesecake le hizo algo a Juan. Y ese mousse, ya tenemos allí también los ingredientes del mousse de queso frío que es el que ya les mostramos allí. 180 mililitros de leche condensada o azúcar 400 gramos de queso crema 200 mililitros de crema de leche 100 mililitros de gelatina sin sabor y 50 mililitros de agua. Eso para el mousse de queso frío. Y para la salsa de frutos rojos una taza de moras media taza de azúcar esencia de vainilla según lo que necesiten ustedes y le agregamos acá fresas que teníamos allí y María Camila dijo este señor las va a dejar dañar entonces... María Camila hace mucho no me decían María Camila ¿de dónde salió el María? Siempre me dicen Camila. Este... ¿Cantidad necesaria? O le agregamos a esta. ¿Cantidad necesaria? Yo le echo toda. Ahí. Eso. No es cantidad necesaria es la que Camila dijo. Entonces vamos a poner azúcar. Ojo, ¿cuál es la clave de este postre? No le agregamos agua a esto. No. ¿Cuál es la clave de los postres? O por lo general una condición que yo siempre pongo que el postre no sea dulce en exceso. Ok. Como pasó con Juan que se lleva comiendo media copa ni siquiera se come una copa de cheesecake sin problema. A pesar de que yo trabajo en este gremio no consumo mucho dulce pues claro está todo el día cocinando y haciendo cosas dulces pero me gusta. Hay un postre que me encanta. ¿Cuál es su postre preferido? El mío o lo que tenga maracuyá. El mousse de maracuyá. El mío es un crème brûlée. Amo el crème brûlée. Bueno, comprometida a enseñárselo a preparar nuestros televidentes también. Claro que sí. ¿Listo? Otro día venimos. Mano derecha convencidos y comprometida con todos ustedes. Claro que sí. Ahí empiezan en las redes también. Entonces, ¿qué hacemos acá? Encendemos fuego. Pero entonces... ¿Por qué no le pongo agua? Lo vamos a poner a fuego bajito y la fresa nos va a ayudar o nos va a soltar un poquito más de agua. Entonces no necesito exceso. ¿Bien? Ok, perfecto. La vamos a dejar ahí. Inclusive, yo le pongo, Juan, si tenemos mantequilla un poquitico de mantequilla. Realmente esto lo hacíamos en el restaurante cuando trabajaba y le daba un poquito más de cremosidad y untuosidad a la mezcla. Te la debo. ¿Me la deben? Bueno, tip del día. Mantequilla, un poquito de mantequilla, no mucha. Media cucharadita para la receta que tenemos. Ok. Y eso nos da un poquito más de sabor. Camila, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿En Facebook? ¿En Instagram? ¿A qué número de WhatsApp de pronto pueden contactarte los televidentes? Claro que sí. Bueno, mi Instagram está como Camila Brando Chef. Ajá. Facebook está como en fanpage también, Camila Brando Chef y mi número es 319-789-4629. Ahí me pueden contactar para, en redes sociales. Ok. Ok, perfecto. Así de fácil es encontrarla en redes sociales ustedes a Camila Brando para que, mire, ya van ahí, ya se empieza a ver el agua que va soltando. Claro, ¿qué pasa? Por medio del calor, las fresas se van humedeciendo, el azúcar se comienza a fundir y ahí ya nos va a quedar una salsa. Ok. No quiero salsa licuada que no se vea, sino que realmente quiero que la mermelada o la salsa que hagamos hoy tenga esos frutos rojos que tú los veas, los sientas en el paladar en el momento de montar. Y para el montaje es perfecto este. ¿Por qué? Porque vas a ver la forma de la fruta, pero va a estar en salsa. como la tienes tú ahí en tu, bueno, lo que tenía en la copa que ya se acabó. No, no se ha acabado, mira, todavía queda. Bueno, eso quiere decir que está bueno, entonces yo vuelvo y digo lo mismo. Ya casi se va a acabar ahora. Entonces, eso es lo que tenemos por ahora, nos hace falta algo muy importante, el crumble de almendras necesitamos triturarlo o pulverizarlo un poquito. Ojo, si en casa tenemos un procesador de alimentos, eso, lo que está haciendo Juan, hoy lo va a hacer manual, pero si en casa tenemos un procesador de alimentos o tenemos una licuadora que procese y nos pulverice el crumble, mucho mejor. Como el montaje va a ser mucho más pequeño de lo normal, entonces necesitamos que sea súper fino. Aclaremosle a todos los televidentes y en especial a algunos de mis compañeros que dicen que yo dañé la galleta que es que debe quedar así. Es que Juan está inquieto, entonces lo primero que cogió fue la galleta. Es que imagínate que en un programa hicimos unas barritas de chocolate y auyama, entonces por tenerla así levantada para mostrársela a los televidentes se partió, pero realmente quedaron bien las barritas, entonces ya me están aquí haciendo bullying, como en toda familia se vive el bullying que yo estaba desbaratando la galleta. No, este es el hijo, el niño de la casa, entonces el ejemplo, pueden coger, que coja la galleta y el niño comience a triturarlo. Listo, perfecto, triturando nuestra galleta mientras termina de salsa también, nuestra salsa de frutos rojos, vamos a irnos a nuestra última pausa en tu cocina y al volver vamos a emplatar y tendré que probar esos nuevos porque quedan diferentes, ya volvemos con más de en tu cocina. Bueno, entonces tú me dijiste que necesitabas shots o copitas a guardia enteras que les vamos a enseñarlo a emplatar de una manera diferente a nuestros televidentes. Entonces, estos tres, ¿qué más necesitas? Tengo estas cucharitas, no sé si te puedan servir. Bueno, esta, de pronto por lo que es larga. Ok, listo, un plato, inclusive una cuchara, no, cucharita de esa normal. Dulcera, ¿listo? Dulcera, sí. Ya espero. Y acá tenemos dos cucharitas. Eso, espérame a ver cómo se ve acá. Sí. O aquí. ¿Quieres ahí? De hecho, no, aquí se ve mejor, en el negro. O sea, en el mesón negro lo ponemos adelante. Ah, bueno, porque podríamos ponerle al plato ahí, ¿no? Listo. Creo que se ve mejor así, para que haga contraste con... Listo, perfecto. A mí se volvió a echarle azúcar. ¿A este se volvió a echarle azúcar? Pero qué delicioso. Está comiendo solo queso crema con crema de leche. Bueno, y miren ustedes la contextura de la salsa de... Voy a bajarla más. Listo. Listo. Ya. Manos a la obra, porque hay que probar el postre. A ver, es que ya me lo comí. Sí. A volver a probarlo. Voy a probarlo. Ese puede... Este que se monta diferente. Ese puede saber diferente. De pronto. Entonces... Nuestros televidentes después me preguntan a mí por redes, entonces... Aquí, ¿qué tenemos? Vamos a montar, por lo general, cuando obtenemos un cheesecake, vemos el cheesecake grande, como en torta. Sí, la torta. Sí, son diferentes presentaciones. O también, ahora está de moda, montarlos en un maison jar. Ok. Como esos vasos que tienes acá. Sí. Ah, en este. A ver, para que nuestros televidentes vean cuáles son. Ajá. En este. Como estos, pero mucho más chiquitos. Ok. Eso nos sirve para una mesa dulce, pero está muy de moda eso. Pero hoy vamos a utilizar esto, yo creo que todos los tenemos en la casa. Ok, sí, unas copitas aguardienteras. ¿Quién no las tiene? ¿Quién no tiene copitas aguardienteras? Voy a guardarlo allá para que después María no me regañe por hacerle desorden. Entonces, vamos a coger tres copitas. Listo. Vamos a... Con el crumble. Yo voy haciendo con otro. Claro que sí. Para que nos rindan. Entonces, colocamos como... Con el crumble. Acá, una capita. Vean cómo queda. Ok. Luego... Y ahora vamos a coger un poquito de cheesecake. A ver si me mueve. Vamos una de los tres. Eso. Ahí, perfecto. El de María, el de Camila y el mío. Listo. Menos. Menos. Sí. Pero entonces a este le saqué mucho. Eso, ahí. A este le saqué molena. Listo. Ojo, hay que tener que ver con las proporciones. Ok. La galleta para que nos quepa. O vasos bien grandes. Yo creo que el pensó todavía que tenía el frasco que tenía en la mano. Le agregamos ahora de nuestro... Vamos a agregar el mousse. Mousse de queso frío. ¿Qué tanto? Que quede... Vean la textura. ¿Qué tal esta textura? Sí. Se ve súper chueve. ¿Ves que me fue bien? Entonces, miren. ¿Con eso está bien, Camila? Un poquito más. Aquí. El otro porque mucho, este porque muy poquito. No, no, no. Ahí. Con canzoncita la profesora. Listo. Pobres estudiantes, Dios mío. No. Ellos salen felices o no. Por acá hay una. Por ahí hay una acompañando a la profe. Ya se saben las mañitas y se está riendo. Se está comiendo las uñas. O sea, que eso es como que qué peligro esa profesora. Tengo parcial o algo así. Más o menos. Pero no, no, no. Entonces, miren. Ya tenemos aquí nuestra capa de galleta, nuestro crumble. Tenemos nuestro mousse de queso, queso frío. Juan, mira la textura. Ese color, ese brillo es el que tenemos que tener siempre en un mousse. ¿Bien? Ok. Ahora, vamos a coger nuestra mermelada. Vamos a poner un poquito, no mucho. Ok. Por acá, que se vean bien bonitas. Eso me toca probarlo porque se ve muy diferente, debe saber muy diferente. Y yo tengo aquí mis fresitas, mis fresas. Listo, que se vean acá. Y el toque brando la firma. En tu nevera. Aquí está. Mírenla. Esta la podemos conseguir súper fácil, hierbabuena o menta. Yo siempre utilizo los cogollitos de la hierbabuena. Ok. Entonces, los utilizo, los saco de acá, pues de la matica. Y los mantengo en agua fría. ¿Para qué? Para que queden mucho más crocantes y mucho más vivos. Así. Entonces, vean cómo queda. Yo también le puse el toque brando. Ahí está. Entonces. Bueno, señores, vamos a colocarlos por acá porque el tiempo vuela. Tenemos que volar. Voy a correr esto por acá, Cami. Dale. Y ustedes, miren, ahí están viendo esa delicia de postre que hoy nos enseñó a preparar Camila Brando en En Tu Cocina. Recuerden que también acá les endulzamos la vida para que ustedes se la endulcen a sus seres queridos. Así que, señores, no se despeguen. Nos vemos en una próxima oportunidad. Vamos a terminar. Ya, ella terminó. Nos vemos. Cami, muchísimas gracias. Juan, muchas gracias a ustedes. Comprometida nuevamente. Claro que sí, nos vemos. Acá nos vemos con Camila Brando y, por supuesto, con más chefs invitados. Chao. 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 Chao.